Buenas tardes. Miren, yo hoy podría hacer un discurso que es muy fácil, que todos lo sabemos hacer, que lo hacemos todos muchas veces, que tiene que ver con los lugares comunes. Hablar del acuerdo, hablar del consenso, hablar de la pluralidad, decir generalidades, de esas que se llaman de Estado, y decir que es muy bueno que todos estemos de acuerdo en grandes cosas. Pero los acuerdos, para transformar la vida de la gente, tienen que concretarse en transformaciones cotidianas, en especial para aquellos que viven el día a día con angustia. Y yo, honestamente, en un momento crítico en el que no sabemos si vamos a experimentar rebrotes, si vamos a tener circunstancias duras, yo no sé si hoy podemos decir que estamos mejor. Yo no sé si hoy podemos decir que hemos tomado nota de algunas de nuestras fragilidades y que las hemos enmendado, que las hemos corregido para hoy estar mejor. Yo no sé si hoy podemos decir que hemos tomado nota de los aplausos y de las palabras grandilocuentes de marzo y que las vamos a convertir en políticas. Porque tengo la sensación de que el Gobierno tiene dos canales. Tiene un canal cuando ustedes quieren hacer las cosas y entonces lo llevan al Boletín Oficial del Estado. Y tiene un canal cuando a ustedes, a lo mejor, no les apetece tanto hacer las cosas y entonces lo llevan a una comisión o lo llevan a una PNL o lo llevan a grandes declaraciones institucionales. A mí me gustaría que estas cosas que estamos discutiendo de aquí estuvieran llevadas al Boletín Oficial del Estado. La mayoría social existe y la mayoría parlamentaria existe. Es la misma que produjo la investidura. Lo que falta, yo creo, es la voluntad política. En cuestiones como la tasa COVID que haga pagar a quienes más tienen el esfuerzo nacional, en cuestiones como la conciliación y los permisos remunerados para que el teletrabajo no sea una carga para las familias, en cuestiones como el lindaje constitucional de la sanidad pública o una farmacéutica pública española, imaginémonos que ahora uno de los titulares que estuvieran saliendo no hablaran de Oxford o de Estados Unidos, sino que hablaran de que un laboratorio público español con investigadores españoles está a punto de descubrir la vacuna contra el COVID. Claro, pero eso cuesta dinero y para eso hay que invertir antes. Para todas estas cosas existe ya una mayoría parlamentaria. Vaya, si existe. Es la que produjo este Gobierno. Y esa mayoría parlamentaria no hay que buscarla en la comisión de reconstrucción. Esa mayoría parlamentaria ya se expresó. Lo que hay que hacer es que usarla. Y yo, ahora que están a punto de llegar, parece, los presupuestos generales del Estado les encomendaría a usarla. Esos presupuestos generales del Estado pueden ser verdes, pueden ser progresistas y pueden ser justos. Y la mayoría ya existe. Es la mayoría de la investidura. Con esas con las que salen unos presupuestos generales del Estado que valgan la pena. Nosotros, a pesar de eso, hemos acudido con la mejor de las intenciones de la voluntad y del trabajo. Y se lo quiero agradecer a mi compañera Inés Sabanes de Eco, que ha hecho un trabajo excelente. Fundamentalmente, ¿para qué? Para intentar que las cosas que aprendimos cuando teníamos miedo, no se nos olvidaran cuando se nos pasa el miedo. Tenemos que demostrar que no solo somos un país que nos damos cuenta de lo importante cuando todos tenemos miedo. Cuando se pasa el miedo, tenemos que recordar cuáles serán esas lecturas. El blindaje de la sanidad pública, que quienes más tienen contribuyan más, que no podemos ser un país solo basado en la sangría y en el ladrillo. Hemos intentado acudir con esa voluntad a la comisión. Y, en ese sentido, me quiero detener en la enmienda fundamental, que para nosotros es el eje central de lo que proponemos. Y que espero que salga aprobada. Fue aprobada en comisión, después se retiró en la mesa y nosotros la volvemos a traer. Y creo que va a ser aprobada porque creo que en eso todas las personas progresistas y demócratas estamos de acuerdo. En los meses más duros, cuando aquí las cosas eran muy difíciles, cuando la gente se encerraba en casa y tenía miedo, cuando nadie se atrevía a invertir, cuando las empresas estaban cerradas, a la mano invisible del mercado ni se la veía ni se la esperaba. Los liberales se escondieron esos días. Y le pidieron al Estado que reaccionara. Y el Estado reaccionó. Y rescató familias, menos, y sobre todo rescató empresas. Y está bien que lo hiciera. Está bien que lo hiciera. Ahora bien, el Estado no es solo una caja de la que saca recursos. Es una institución de solidaridad compartida. Y, por tanto, es imprescindible que esas ayudas tengan alguna condicionalidad. Y nosotros hemos propuesto tres. Propusimos cuatro. Y dejamos la de no repartir dividendos hasta que devolvieran las ayudas. Hemos propuesto tres. Muy sencillas. Una. Hombre, es de sentido común que las empresas que reciban ayudas públicas se comprometan a cumplir el Acuerdo de París. Las medidas en lucha contra el cambio climático. Porque aquí no tenemos más tiempo. Porque aquí se agota el tiempo y se agota nuestra forma de existencia en el planeta. En segundo lugar, que se comprometan en la lucha contra la brecha digital. Una idea tan revolucionaria. Supongo que para algunos de ustedes dirían que es marxismo cultural. Según la cual, si una mujer hace el mismo trabajo que un hombre, cobra lo mismo. Y en España, eso, por desgracia, todavía no sucede. Y, en tercer lugar, la cuestión de los paraísos fiscales. Hombre, si alguien quiere dinero del Estado para ser rescatado, tiene que comprometerse a que ese dinero lo vuelva a meter en la lucha. Porque, si no, cuando vuelva a querer ser rescatado, resulta que no hay. Así que el que quiera ayudas del Estado para sacar adelante su empresa tiene que pagar impuestos aquí, no en paraísos fiscales, ni siquiera a través de una filial. Ustedes han dicho que el acuerdo de hoy alcanzado en Europa es un acuerdo que es histórico y que es un plan marxal. Creemos que tiene cosas preocupantes. Tiene recortes en Imas de Masí, tiene recortes en una transición justa, tiene recortes en el programa de salud. Pero creemos que, efectivamente, es un buen acuerdo. Nos felicitamos como país por ello y le felicitamos por ello. Creemos que es un buen acuerdo. Yo no sé si tanto como un plan marxal, pero un buen acuerdo. Desde luego lo que sí es, es una oportunidad histórica. Y eso significa que la pelota ahora está en su tejado. De esta oportunidad histórica de recursos económicos y de condiciones políticas hay que sacar un Green New Deal español que empiece mañana mismo. No se pueden tirar estos recursos que vamos a obtener en Europa en otra vez subvencionar la economía rentista, en otra vez subvencionar la economía... Señor Irrejón, tiene que terminar, por favor. Gracias, señora presidenta. En otra vez, regalos para los de arriba y laberintos para los de abajo. Es una oportunidad histórica. Si ustedes están dispuestos a aprovechar las condiciones, nosotros les vamos a acompañar. Y a la hinchada holandesa que se sienta en las bancadas de la derecha, decirles que les he escuchado muchísimas veces hablar de España cuando se trataba de enfrentarnos a unos españoles contra otros. Y ahora que se podía defender la soberanía popular, la industrialización y transformación de nuestro país, qué casualidad, justo ahora ustedes tenían las banderas en casa y iban con Holanda. Muchas gracias. Gracias, señora Irrejón.